¡Amigos! ¡Vamos a explorar el bosque! Me pregunto si hay algo divertido para hacer en el bosque. Los animales del bosque se ayudan entre sí. ¡Vamos a echar un vistazo! Pequeño pajarito, ¿qué pasó? Me caí del nido. ¡No puedo regresar a casa! No te preocupes. Soy bueno para escalar árboles. Por eso te llevaré allá arriba. Debería de apretar la canasta a mi cuerpo. Por favor, coloca al pequeño pajarito dentro de la canasta. ¡Por favor, envía a los pequeños pajaritos a casa conmigo! ¡Oh! ¡El mono está atrapado! ¡Desenvuelve la red! Los fastidiosos mosquitos. ¡Oh! ¡Ahuyéntalos! ¡Suscríbete! ¡Desenreda la planta y salva al mono! ¡El mono se siente mareado por el mal olor! ¡Por favor, deshazte del mal olor! ¡Oh! ¡Estamos en casa! ¡Gracias, mono! ¡Es un gusto ayudarte! ¡Uno, dos, tres! ¡Diga un whisky! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo voy a buscar! ¡Vamos a buscar la medicina para la tortuga! ¡Vamos a conseguir un poco de medicina herbal en el campo! ¡No, no lo es! ¡No! ¡No, no lo es! ¡Sí, es lo que estaba buscando! ¡No, no lo es! ¡Sí, es lo que estaba buscando! ¡Vamos a darle la medicina a la abuela tortuga! El cachorro puede cruzar el río cuando haces clic en el arbusto. ¡No deberías pisar aquí! ¡No deberías pisar aquí! ¡No deberías pisar aquí! ¡No deberías pisar aquí! ¡Ya casi estamos ahí! La abuela está mejor. ¡Gracias por ayudarnos! ¡Un placer! ¡Me da gusto que ella está bien ahora! ¡Uno, dos, tres! ¡Diga un whisky! ¡Ay, ay! Oye, hipopótamo, ¿cuál es el problema? Me duele la boca. ¿Puedes echarme un vistazo? Está bien. Déjame echarle un vistazo. ¡Oh, no! ¡Tiene placa dental! Voy a quitarla por completo. Tus dientes están amarillos. ¡Los voy a cepillar! ¡Tiene placa dental! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tiene los insectos en tu espalda! ¡Te los voy a quitar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Le aplicaré pomada a ese rasguño! ¡Guau! ¡Ahora está bien! ¡Gracias, pequeño pajarito! ¡Es un gusto ayudarte! ¡Uno, dos, tres! ¡Diga un whisky! ¡Suscríbete!